La red nacional de laboratorios se les da la bienvenida al taller titulado Diagnóstico por laboratorio de micosis humanas, mohos y levaduras. Continuamos nosotros desde el Instituto Nacional de Salud promoviendo este tipo de espacios con el fin de fortalecer la capacidad técnica a nivel territorial y también nuestro trabajo en red. Importante tener en cuenta que este es uno de los primeros talleres que se va a realizar enfocado principalmente en el diagnóstico. Sin embargo, se tienen programado para los meses de agosto-septiembre talleres enfocados en resistencia antifúngica y también en el diagnóstico a través de métodos moleculares. Mi nombre es Carolina Duarte, soy la coordinadora del grupo de microbiología de la Dirección de Redes en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Queremos agradecer a todas las personas que se han inscrito a este taller, como también a las personas que anticipadamente dejaron en la inscripción sus inquietudes y preguntas sobre el tema central. Hoy tendremos una invitada muy especial. Quien liderará este taller es la doctora Claudia Parra. La doctora Claudia Parra es profesora asociada del Departamento de Microbiología de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana y coordinadora de la Unidad de Investigación en Proteómica y Micosis Humanas. La doctora Claudia es doctora en Microbiología de la Universidad Coprutense de Madrid, España. Quería iniciar con esta frase, creo que es algo que puede direccionarnos mucho a cuando estamos en el laboratorio y es que no debemos perder de vista que debemos diagnosticar una micosis más no identificar un hongo. No malinterpretarme significa lograr correlacionar que eso que estamos obteniendo de cultivo en nuestro quehacer microbiológico va a corresponder específicamente a la sintomatología que presenta el paciente. Y para esto, para mí es importante, perdónenme, acá ahora sí, todos los procesos que tenemos de manera regular. Muchas de las preguntas que ustedes hicieron es acerca de biología molecular, sobre test nuevos y creo que la frase célebre también con la que tenemos que quedarnos es más es más, es decir, siempre tendremos que a partir del diagnóstico microbiológico de cualquier enfermedad infecciosa vamos a tener que tener las cosas básicas microbiológicas controladas y poder tener acceso a esto de una manera organizada en el laboratorio, la toma de la muestra, toda la parte preanalítica que debe ser clara en cada una de las muestras que podemos analizar, la visualización microscópica importantísima y que ésta se correlacione en este caso. Vamos un poco a movernos en diferentes micosis, si este fuera el KOH, cierto que corresponde a esta muestra que tenemos aquí, aquí vamos a ver positivo para abundantes IFAS y ALIN aceptadas, que están viendo acá, con un cultivo, aquí estamos viendo un cultivo donde vemos los puntos de siembra que corresponde a la muestra y al punto de siembra y a una correlación clínica, en este caso pues una tiña corporis por microsporum canis, que es lo que podríamos ver aquí en general. Cuando las cosas no salen así de bonitas, pues necesitamos tener ese proceso y esa correlación clínica en cualquiera de las micosis en las que nos vamos a mover. Entonces teniendo en cuenta que estamos en un proceso de una enfermedad infecciosa, no podemos centrarnos únicamente en el microorganismo, sino en todo lo que conlleva un proceso infeccioso. Si tenemos en cuenta nuestro hospedero que en este momento nos interesa son los seres humanos, qué características pueden tener estos seres humanos que están allí y básicamente nosotros los vamos a clasificar en dos tipos de hospederos. En el hospedero inmunocompetente o en un hospedero inmunocomprometido, en este inmunocompetente tener en cuenta que vamos a tener hongos que forman parte de la microbiota, de las diferentes mucosas, piel y anexos asociados a tracto gastrointestinal, tracto urinario, piel y anexos. Y básicamente aquí pues vamos a determinar, cierto, esos valores normales asociados a todas las células y todos los componentes humorales del sistema inmunológico. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a ver que hay muchos hongos que van a formar parte de la microbiota y esto significa que son microorganismos que actúan como comensales en nuestro organismo y debemos diferenciarlos en el proceso de cuál es la sospecha diagnóstica de la micosis que estamos viendo. ¿Por qué es importante esto? Porque en este caso entonces estamos frente a micosis oportunista y estas micosis oportunistas van a depender del estado inmunológico del paciente donde dentro de los grandes grupos de células vamos a tener grupos de pacientes o neutropénicos o linfopénicos que están expuestos a una serie de microorganismos ambientales o de la microbiota y que van a cursar con diferentes micosis asociadas a este inmunocompromiso. Si partimos que estamos entonces en un escenario de enfermedad, enfermedad fúngica invasiva en un paciente inmunocomprometido, aquí vamos a tener muestras que van a tener un origen profundo pasando desde biopsias hasta líquidos asociados a cualquier parte del cuerpo. Es importante que dentro del escenario de estas micosis invasivas no hay signos pactonómicos ni intentando ligar un poquito lo que íbamos, entonces estamos caracterizando esa triada de la enfermedad infecciosa donde los humanos básicamente los vamos a clasificar en dos tipos de hospederos, inmunocompetentes e inmunocomprometidos y en el escenario de pacientes inmunocomprometidos estos hongos que están como comensales en la microbiota en diferentes mucosas y piel de los hospederos van a poder convertirse en patógenos oportunistas produciendo enfermedad fúngica invasiva y comprometiendo pues la vida del paciente con altas tasas de mortalidad. Este es un escenario que ha cobrado importancia desde siempre se han descrito estas micosis, sin embargo es importante que pacientes con enfermedades críticas que comprometen de manera importante el sistema inmunológico con la tecnología que en la actualidad tenemos en trasplantes, en tratamientos hacen que estos pacientes en estado crítico logren pasar esas ventanas en las que están muy enfermos y es allí donde estos hongos oportunistas causan la enfermedad. Básicamente los podemos dividir a nivel práctico y microbiológico en agentes heterobiológicos de células levaduriformes que se asocian a células unicelulares cierto que tienen unos comportamientos en el laboratorio y en cultivos diferentes a los hongos filamentosos o mohos que vamos a asociar. Dentro de las etiologías más prevalentes en nuestro medio pues tenemos candidemia y candidiasis y criptococosis dentro de los grupos más grandes y en los mohos quizás aspergilosis y mucoromicosis y es a través de ellos donde vamos a abordar este proceso de diagnóstico. Entonces importante entender que los hongos son muy malos patógenos hace muchos años coexistimos los animales incluyéndonos evidentemente con los hongos esto es un árbol filogenético que lo único importante que a nosotros ahorita nos concede es este ancestro común del cual compartimos por lo cual evolutivamente hemos compartido muchos aspectos y en este reino fungi cierto vamos a asociar la mayoría de patógenos anfilumbasidio micota yo tengo ahí unos porcentajes muy arbitrarios de más o menos en el porcentaje mayor ascomicota el 90% más o menos en basidio digamos que un 5% mucorales un 4% y ahora le estoy dando aquí un 1% en entomotorales de algún grupo de micosis que de hecho en nuestro medio son están presentes dentro de estos entonces pues vamos a ver diferentes diferentes agentes etiológicos quizás aquí vamos a tocar la criptococosis y el grupo del complejo criptococos que están aquí asociados en asco vamos a ver que están aspergillus los hongos dimórficos que los vamos a ver como hongos que están asociados a ciertas zonas endémicas cándida neumocitis los dermatofitos están en este grupo por eso le doy este gran porcentaje y esta gran participación ascomicota entendiendo desde esta base biológica vamos a ver que la mayoría de desarrollos automatizados y para identificación está fortalecido en este grupo y cuando ya nos vamos a otros grupos como los vacídeos y los mucorales cierto vamos a ver que tenemos menos herramientas en el laboratorio pero que desde la biología y desde las características fenotípicas podemos de una manera muy sencilla poder movernos y poder dar una sospecha muy acertada acerca de a qué film están asociados esto clínicamente es muy relevante y se convierte en herramientas importantes por lo que les digo que si uno está en escenarios de hongos de pronto asociados a estos film con una menor representación pues lo que los abordajes clínicos pues deben ser un poco más agresivos y en otros contextos que espero en algún momento tengamos la oportunidad de hacer más detalles cuando vemos entonces creo que bueno cuando yo aprendí esto enfermedades infecciosas hace n años para que no hagan cuenta uno hacía la triada infecciosa y lo que uno colocaba era el medio ambiente el patógeno y el hospedero miren cómo ha evolucionado esta triada de la enfermedad infecciosa y es cómo estos factores ambientales están es en el ecosistema en el que está inmerso tanto el tipo de patógenos cierto sabemos que tenemos patógenos verdaderos otros microorganismos comensales el hospedero los cuales interactuamos en ecosistemas que tienen diferentes características es importante donde para el diagnóstico de las micosis necesitamos tener todo este cuadro completo de la enfermedad yo no puedo procesar una muestra aislada en el laboratorio sin saber de qué hospedero viene dónde vive y ciertas cosas porque esto nos va a dar una correlación clínica que va a hacer que el diagnóstico que hagamos sea mucho más acertado este es un un poco un dibujo de el esquema de los diferentes ecosistemas en el planeta tierra donde en casi todos están están colonizados tanto por nosotros los seres humanos y los animales y los hongos es decir que estas regiones geográficas y todo esto es importante entender los hongos si son ubicos si son globales si pertenecen a zonas endémicas y es algo que 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 tenemos que tener en ese algoritmo de diagnóstico que vamos mirando ¿por qué los hongos no son patógenos verdaderos o por qué los patógenos verdaderos son tan limitados que vamos a ver que prácticamente tenemos cuatro que pueden producir enfermedad en graves en pacientes inmunocompetentes y es que tenemos dos barreras de reino ¿cierto? uno es la barrera térmica y otro son nuestras células fagocíticas del sistema inmunológico esto uno lo logra predecir ¿cierto? cuando decimos que estas enfermedades fúngicas invasivas tienen dos características en pacientes neutropénicos o linfopénicos los seres humanos tenemos en nuestro cuerpo más o menos una temperatura que oscila bueno vamos a ver en más o menos entre 28 a 37 grados centígrados mientras que los hongos la mayoría de hongos más de 69.700 hongos van a crecer entre 0 y 30 grados centígrados y una cantidad muy reducida de hongos van a poder crecer en este rango de temperatura entonces aquí ya vamos minimizando aquí obviamente van a estar los hongos que actúan o que forman parte de nuestra microbiota y que en estos escenarios que estamos viendo también pueden causar enfermedad oportunista este este health map o este mapa de calor lo saqué de google cierto donde estaban de hecho era algo que tenía que ver con física médica y miren cómo cambia nuestra temperatura cierto en un ambiente frío y en un ambiente caliente y cómo la mínima temperatura de nuestro cuerpo son más o menos 28 grados centígrados en nuestro en nuestra core no ahorita en nuestro centro cierto 37 grados y cómo esto va a cambiar si estamos en un clima tropical evidentemente sabemos que las enfermedades infecciosas son más diversas y con una mayor prevalencia en climas tropicales y esto quizás no lo nos da más fundamentos para entender esto que es importante que cómo debo yo cultivar los hongos cierto dependiendo de cuál es la sospecha si yo estoy en un escenario de micosis superficiales o subcutáneas pues seguramente la temperatura de siembra de los hongos va a oscilar entre 28 a 32 grados centígrados en muchos laboratorios lo que lo que se usaba incluso cuando cuando yo estaba era encima del mesón temperatura ambiente y pues uno entiende que allí estos hongos van a crecer sin embargo cuando vamos en escenarios donde estamos sospechando micosis invasivas y profundas pues claramente los hongos este pequeño grupo de hongos que son capaces o que adquieren esta capacidad de poder crecer a 37 grados esa incubación a esta temperatura y esa capacidad de termotolerancia del agente que logremos identificar pues nos va a dar un poco más de criterio para poder saber que eso que estamos aislando si es posible que esté produciendo una enfermedad fúngica invasiva entonces cuando se van a dar las micosis cierto cuando el hospedero tiene esas características que van a ser lo susceptible cierto y dependiendo de la carga de microorganismos en su microbiota y la capacidad patogénica del hongo esta intersección de esos tres factores pues es lo que va a dejar que se consolide unas características clínicas una presentación clínica del crecimiento de ese hongo en el hospedero que es finalmente lo que tenemos que identificar por esto importante cierto hacer esa sensibilización y esa comunicación directa con los clínicos para uno poder determinar cierto esas características preanalíticas de las muestras y la forma en la que yo debo abordar en qué escenario estoy cierto si estoy en el escenario de un paciente de consulta externa que viene caminando y si hay un aspergillus puede ser clínicas necesariamente relevante o en un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos donde claramente ese aspergillus en un paciente inmunocompetente difícilmente va a tener un significado clínico diferente a si tengo cierto un lavado broncoalveolar de un paciente con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos teniendo en cuenta esto yo aquí intenté hacer un resumen para poder tener como como una mirada global de ubicarnos ese tipo de muestras a dónde podrían estar asociados entonces en un paciente inmunocompetente a nivel de micosis que puedo diagnosticar micosis superficial cierto tiñas pitiriasis piedras subcutáneas cromo misetomas cierto esporotricosis candidiasis vulvovaginal evidentemente es una entidad que no requiere un inmunocompromiso y de pronto a nivel de patógenos verdaderos es decir en nuestro medio histo para coxidioide cierto bueno aquí para quizás primo infecciones subdiagnosticadas donde no las no 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 tenemos un sistema que llegue a un nivel de diagnóstico a este nivel pero posiblemente de un paseo pude haber tenido una neumonía por histoplasma y haberla resuelto y no haberme enterado cierto entonces si yo estoy en un escenario de un paciente en consulta externa de pronto este sería como el espectro de micosis que yo puedo diagnosticar sin embargo si estoy en escenarios de un paciente hospitalizado en unidad de cuidados intermedios intensivos o con compromisos importantes en la integridad y en la en todo su sistema hemodinámico pues seguramente estaremos en escenarios de enfermedades fúngicas invasivas y esto claramente va va a a a generar un camino en el que yo tengo que tratar las muestras de manera diferente cierto aquí sabemos que tenemos hongos de crecimiento lento cierto hongos que crecen no más de 35 grados centígrados son son hongos que difícilmente van a ser sobre todo estos formas invasivas van a ser formas de pronto agudas en algún tipo de paciente pero que estos no van no vamos a tener una fungemia por un dermatofito no vamos a tener un por un croc por un fonseca pedrosoy cierto vamos a tener otro tipo de micosis que desarrollan y evolucionan de una manera diferente mientras que en escenarios de pacientes inmunocomprometidos pues vamos a tener fungemias y vamos a tener crecimientos a nivel de vísceras donde ya por imágenes y por otro tipo de abordajes pues se va a poder caracterizar esta enfermedad fúngica invasiva entonces en muy cortico cierto nosotros históricamente hemos clasificado las micosis dependiendo de la zona anatómica en la que tenemos aquí tenemos un resumen entonces aquí yo tenía como en pacientes inmunocompetentes que podríamos ver cierto y en formas graves sistémicas que tendríamos ya en pacientes inmunocomprometidos evidentemente vamos a tener unas formas no sé unas formas muy generalizadas en el cuerpo respetando el sitio anatómico en el que podría estar cierto una una tiña ungium en un paciente VIH pues va a estar quizás no en una uña sino en todas las uñas con unos compromisos importantes y en escenarios de hongos endémicos como isto para blastococidio o cualquiera de los oportunistas cierto formas sistémicas graves diseminadas teniendo en cuenta este panorama entonces los abordajes diagnósticos cambian es importante entonces que estos hongos que serían como los patógenos verdaderos cierto tenemos o estos que están medianamente confinados a ciertas ecosistemas que tienen que cumplir unas cosas mínimas en las que los hongos pueden sobrevivir y mantenerse activos y con formas infectantes en el medio ambiente por eso aquí tenemos estos son dimórficos van a van a ser una transición entre diferentes formas filamentosas y otras características a nivel del paciente aquí pongo un pulmón porque básicamente todos estos entran por inhalación cierto si nos estamos en escenario distoplasma vamos a tener que unos propágulos infectantes van a corresponder a estas microconidias no a las macro que vemos acá donde el paciente puede inhalarla cierto y si está en un proceso importante donde en algún momento un paciente desnutrido es un paciente inmunocomprometido va a generar estas formas patógenas de levaduras intracelulares cierto en su forma patógena blastomises esta es la forma infectante la forma filamentosa en el paciente va a generar estas levaduras monogemantes muy grandes de doble pared coccidioides estas esférulas en la forma infectante van a tener estas artroconidias y para coccidioides cierto vamos a tener estas formas de levaduras multigemantes como formas que es lo que vamos a observar dentro del tejido y va a corresponder a esa regulación génica en que el hongo se va a adaptar a los pulmones del paciente o al estado todas estas en general entonces se adquieren por inhalación generando en su prima infección una neumonía por la inhalación están muy relacionadas a zonas endémicas pueden generar estas causas de neumonía en individuos inmunocompetentes pero evidentemente en pacientes con bases de inmunocompromiso van a generar unas formas invasivas graves importante cuando esto se sospeche estos hongos deberían manejarse en cabinas de bioseguridad nivel 3 esto no lo tenemos de manera regular en los laboratorios de referencia por eso importante siempre saber estas micosis no se transmiten de paciente a paciente pero si en un cultivo que podamos tener en el laboratorio que crezca esta forma filamentosa y donde no lo estemos sospechando y donde no se tenga la correlación clínica pues vamos a poder generar un brote importante dentro del personal de salud que maneje la muestra cultivada a temperatura ambiente entonces teniendo en cuenta como como esto cierto estas micosis humanas como identificamos estos hongos en el laboratorio tenemos dos grandes abordajes cierto los hongos filamentosos básicamente los vamos a identificar por claves taxonómicas yo les voy a dar unos sitios donde pueden encontrar ciertas características luego por favor del taller pueden preguntar y podríamos hacer algunas cosas a nivel de talleres de laboratorio en hongos quizás tenemos un taxonómicamente una complejidad importante porque tenemos diferentes conceptos de especie y acá básicamente en el laboratorio usamos el concepto morfológico de especie y es que lo que vemos igual es igual sabemos que genéticamente hay cosas que se ven iguales que no son iguales y que aquí ya tendríamos que entrar a otros escenarios donde tendríamos que mirar biología molecular y otras características donde pues no es suficiente un laboratorio microbiológico estándar con lo que presenté en la primera diapositiva también también los hongos sabemos que tienen reproducción sexual y asexual pero importante que en el 99% de aislamientos de los de los hongos a partir del cuerpo humano los hongos van a presentar la forma asexual y por esto todo lo basamos en estas formas asexuales los hongos tienen como les digo como ha estado basado en esta especie morfológica o la asignación de un nombre los hongos tenían dos nombres ahora se está intentando cambiar eso hay una corriente de académicos intentando cambiarlo pero clínicamente nosotros casi siempre vamos a obtener es la forma asexual del hongo en el cultivo del laboratorio en este concepto entonces básicamente los diferenciamos en dos grandes grupos en levadura o células levaduriformes cierto que van a corresponder a las blastoconidias y a hongos filamentosos que crecen de manera algodonosa con filamentos y pues básicamente vamos a diferenciarlo porque las levaduras van a crecer con un aspecto cremoso en general y pues tenemos los otros hongos cierto que ya tocamos algunos que van a poder hacer transición entre estas dos formas y que esa transición puede ser encendida o activada por diferentes características pero que a nivel patógeno o a nivel clínico los que más nos interesa son los que son capaces de hacer transición para adaptarse a los 37 grados centígrados lo cual va a poder ayudar a que hagan ese salto cierto de estar a la naturaleza y poderse adaptar al cuerpo humano a esa temperatura que nos protege del 99% de hongos que hay en la naturaleza y con los que diariamente convivimos entonces a nivel de levaduras entender entonces que las principales etiologías van a ser las candidemias y las criptococosis a nivel de candidemias y candidiasis cuál es el origen que pueden tener estas micosis cierto tanto de la microbiota donde podemos estar colonizados por diferentes especies de cándidas y de otras especies saccharomises cluberia hay una serie de otras cándidas que forman parte allí pero que básicamente el género cándida es el que más se asocia como un agente etiológico de estas micosis y también el origen puede ser por manipulación por dispositivos asociados al cuidado de la salud como catéteres ventiladores etcétera entonces de dónde puede el paciente infectarse de esto de estas dos maneras hay más de 200 especies asociadas a cándida dentro de las más prevalente pues cándida o de la que más conocemos cándida albicans en una anterior charla les decía que si uno sabe lograr identificar lo normal es capaz de saber cuando está en un escenario de hongos que no son los convencionales y que en micosis entre menos conocido el hongo sea pues va a ser de peor pronóstico porque nuestro sistema inmunológico va a estar más deteriorado entonces en especies no albicans que en nuestro medio están circulando y que son importantes pues tenemos varias tropicalis está dentro de estas muy conocidas glabrata parapsilosis crucei auris que ha entrado a tener un protagonismo muy importante por su permanencia en ambientes y otras por ejemplo lucitania que es naturalmente resistente a la anfotericina y otras con perfiles de susceptibilidad un poco más difíciles porque todo está montado no vamos a hablar de resistencia en este taller pero básicamente de las más prevalentes es sobre lo que hay puntos de corte y sobre lo que hay formas de diagnóstico estandarizadas y comerciales entonces las levaduras van a tener muchas formas este es un crecimiento rugoso de cándida de cándida álvica es importante ir viendo esas diferencias en estos cultivos en todos los hongos se ha descrito una cosa que hablamos de switch fenotípico y esto corresponde a que la macroscopía de los hongos a pesar de que sea el mismo puede verse en diferentes características de las colonias por ejemplo en rugosas y en lisas criptococcus que tiene cápsula se puede ver mucoide y esas características pues todos los que estamos en microbiología sabemos que tener muy presente estas fenotipos estos rasgos en nuestra cabeza para poder ir haciendo ese algoritmo de manera acercada es muy importante las levaduras además cierto de este crecimiento importante tener que son células eucariotas con todas las características de una célula compleja con núcleos vesículas paredes membranas mitocondrias todo y esto y pues candida albicans para hacer un poco de la complejidad y separarla un poco de las bacterias las bacterias tienen un cromosoma candida albicans tiene 16 y poder entender la complejidad en la que estamos a pesar que microbiológicamente las levaduras las podemos manejar muy parecido a como manejamos las bacterias esto corresponde a una forma filamentosa de candida albica cierto donde miren la cantidad de estructuras que puede producir esto es enagar maíz y que muchas veces creo que en los laboratorios tenemos que empezar a lograr implementar otro tipo de medios de cultivo que nos ayuden a conocer un poco más los microorganismos sabiendo que esta parte microbiológica es más fácil de colocar en los laboratorios que de pronto tener un secuenciador que sería definitivamente en todos los casos el gol estándar de identificación aquí tenemos una multijemante espero que se acuerden de cual de los microorganismos la mayoría de levadura son entre blancas y beige hay unas pocas de diferentes colores esta que es rodotorula para que se acuerden tenemos levaduras también asociadas tanto al filum ascomicota los más importantes cándidas saccharomyces también está allí al filum vasidiomicota rodotorula es vasidiomicota esta levadura que estoy segura que a todas les ha crecido como contaminante en el laboratorio estas levaduras de color coral sin embargo también hay reportes de fungemias por esta levadura con perfiles de resistencia también muy raros es decir que tenemos que estar muy pendientes de esa concepción y de ese hilo conductor partiendo desde la sintomatología y el tipo de hospedero muestra que ustedes se están manejando las levaduras se comportan en su mayoría como gran positiva esto va a depender evidentemente de la edad del cultivo en levaduras viejitas cada vez se van viendo más gran variable sin embargo importantísimo verla observar las blastoconidias que van a ser estas levaduras que están en proceso de gemación muy difícil cierto que uno esté en un escenario de una micosis donde hay una sintomatología producida por un hongo en crecimiento y que yo no vea la levadura en procesos de gemación la gemación es una forma de reproducción asexual y es lo característico que debemos ver para saber que lo que estamos observando es una levadura tenemos aquí estas son fotos tomadas por algunos de mis estudiantes esta es la filamentación de candida albicans esta es una levadura sola en algún cultivo en cultivo en agar saburo cierto donde miren por ejemplo esto era lo mismo que la otra aquí perdón que tengo que tengo diferentes fotos perdónenme que se me fue más rápido no me había percatado cierto entonces un poco acá me voy a devolver acá ya me devuelvo cierto este crecimiento en aislamiento como lo llamamos nosotros obtener colonias aisladas que es lo ideal para hacer técnicas bioquímicas de identificación y que aquí pues lo haríamos exactamente como hacemos lo de las bacterias en este caso ven que esta colonia tiene características diferentes y que cuando la identificamos correspondía a candida albicans igual que el resto del cultivo que tenemos allí creo que el agar cromo agar tiene una relevancia importante en nuestro medio aún es muy costoso pero creo que teniendo en cuenta que el 90% de levaduras o todas las cándidas por lo menos todas estas levaduras van a crecer beige de pronto poder sospechar que estamos frente a una especie diferente o rara pues estos cromagares se convierten en una herramienta muy importante azul crece candida tropicalis creo que más adelante lo tengo con los colores esta es candida tropicalis ya creo que me voy a poder pasar aquí siguen las estrellitas a ver que no se me pase solo me faltan dos este es un gram de candida cruce miren la la morfología tan diferente que tiene ciertos levaduras muy grandes en forma de tabaco pero miren que aquí yo logro ver que esta está en gemación miren lo pleomórfica que es y como con una simple gram y con tener esta foto en la cabeza yo podría saber que estoy en una con una levadura no albican cierto y con una resistencia descrita como primaria afliconazol y donde esta alarma a un clínico podría ser muy importante esto es filamentación en agar en caldo leche ya les voy a decir donde pueden encontrar todo esto y esta es una candida tropicalis que también es capaz de producir filamentos verdaderos pero candida albicans los produce de una manera mucho más eficiente ya me voy a volver a pasar otra vez a la presentación teniendo en cuenta estos escenarios entonces de enfermedad fúngica casi que en cualquier muestra yo voy a poder obtener estos cultivos y teniendo en cuenta que específicamente el género candida forma parte de la microbiota pues el significado clínico de yo observar una levadura va a depender definitivamente del estado del paciente y de los signos y de los síntomas y de ese escenario de inmunocompromiso o no aquí vamos a centrarnos entonces tenemos pruebas microbiológicas pruebas bioquímicas pruebas inmunológicas y pruebas moleculares con las cuales podemos hacer estos diferentes abordajes la coloración de gram pues siempre va a ser una herramienta importante este es un gram de una candida albicans donde vemos micelio verdadero y blastoconidias esto de las pseudoifas que referenciamos o damos en el resultado de manera relevante no se ha demostrado una realmente una característica clínica relacionada con la patogenia del microorganismo mientras que estos filamentos verdaderos cierto aquí vemos claramente filamentos producidos por levaduras y esto nos pone en un escenario de una candida albicans con una probabilidad muy alta o candida tropicales entonces estas características por eso tintoriales son muy importantes en muestras invasivas el hemocultivo pues se convierte muy importante cierto entonces vamos a tener una muestra que va a ser sembrada en un agar saburo o un hemocultivo positivo el cual vamos a plaquear especialmente en estos medios cierto si venimos de una muestra clínica pues evidentemente este saburo va a tener que tener cloranfenicol porque la microbiota bacteriana acompañante siempre va a estar ahí las bacterias crecen en una tasa de crecimiento mucho más elevada a los hongos y por esto debemos hacerlo selectivo con esta adición de cloranfenicol y luego a partir de este cultivo podemos hacer diferentes abordajes la más importante y quizás el más solicitado por todas las pruebas bioquímicas uno debe colocar hay algunos cartuchos que dicen que pueden tener o no positivo para el tubo germinal y para la urea los hemocultivos importantísimo tres extracciones sereadas pueden haber fungemias intermitentes por eso se deben tomar estos sereados y hay hemocultivos específicos para hongos que como los hongos pueden transitar por dentro de las células pues vamos a tener en estos hemocultivos se lizan los glóbulos blancos y la idea es poder aumentar la recuperación de estos hongos que están circulando la forma de producir por ejemplo clamidos poras les voy a mostrar en qué en qué libro que está en la revista iberoamericana de micología encuentran la forma de hacerlo se puede estudiar en un laboratorio básico de microbiología candida dubliniensis es una candida asociada al complejo de albicans que también produce tubos germinales y produce clamidosporas cierto miren esta es candida dubliniensis versus candida albicans en este produce abundantes clamidosporas y en este no son estrategias fenotípicas que uno podría tener en su laboratorio muy sencillas para poderlas mirar el tubo germinal como les decía es clave para cualquier alimentación de cualquier sistema automatizado y este lo debemos hacer nosotros hemos logrado hacerlo de manera muy fácil en caldo VHI a 37 grados entre 2 a 4 horas esto puede dar positivo albicans tubliniensis y hay alguna otra especie como candida africana y en algunas ocasiones tropicalis que puede dar positivo entonces estas son las diferentes la presentación también se la puedo dejar en pdf a a a carolina para que lo tengan esto viene en diferentes allá hay muchas posibilidades de agar cromo agar cada uno trae la forma en la que se identifica normalmente cuando crece en beige estamos en escenarios de las no conocidas como pueden ver acá estos colores básicamente en las en las características bioquímicas para identificar la mayoría hace auxonograma esto significa el estudio de la asimilación de diferentes carbohidratos esto se hace en aerobiosis sin embargo ahorita para ampliar las librerías hay formas que se hacen simograma y esto corresponde a la fermentación de los azúcares que se hacen condiciones anaeróbicas hay que poner cuidado cuál es la forma en la que viene nuestro sistema automatizado esto viene en las diferentes cándidas cierto y cómo pueden qué azúcares pueden asimilar fermentar y dentro de las otras reacciones que pueden formar parte de este algoritmo de identificación está si son urea positiva o no si crecen o no a 37 grados si producen ifas si producen tubos que seudo ifas tubos germinales o cápsulas en tinta china aquí pues ya entra dentro de este algoritmo lograr identificar el género criptococos entonces género cándida es negativo para la enzima ureasa y las levaduras asociadas al filumbas idiomicota son positivas para ureasa entonces en algún momento si uno no tiene otras herramientas el simplemente tener tubitos de urea y poderla mirar al microscopio y poder hacer todo este tipo de características me van a poder a mí acercarme de manera muy eficiente a cuál puede ser el agente teológico a nivel comercial tenemos diferentes tarjetas asociadas a los equipos bytec que hay diferentes versiones la última versión incluye por ejemplo candida auris rapid east identification microscan bd de beckton dickinson y otros formatos colorimétricos y turbidimétricos como el api el api aquí dice aus es aus sonograma y esto sería por el crecimiento turbio frente a diferentes azúcares tenemos api 20 que tiene 20 azúcares y tenemos api 32 que me da una posibilidad y amplía la librería de las levaduras que puedo identificar con este también hay anticuerpos fluorescentes cierto que están determinados frente al filamento dijimos que la forma filamentosa correspondería a la forma patógena y han generado este tipo de kits para el diagnóstico también también se pueden hacer cuantificaciones de antígenos como el manano cierto sin embargo cándida como puede ser también microbiota establecer los puntos de corte entre un paciente que está colonizado y otro no ha sido el cuello de botella para la comercialización y la generalización de estos test aquí hay elisas asociadas a la a la a la a la detección de galactoma nano y pues definitivamente el gol estándar es la PCR para llegar al nivel de especie hoy en día también contamos con una tecnología que es el maldito que nos permite la identificación de cualquier hongo cierto basado en las proteínas citoplasmáticas que básicamente están y son proteínas ribosomales que generan identidad y que yo a partir de un cultivo de cualquier microorganismo cierto aquí puede usar lo iba a decir más adelante pero tanto hongos filamentosos como levaduriformes yo puedo hacer una extracción de estas proteínas que están en su citoplasma y mediante unos espectrometrías de masas este target se va a colocar acá con un láser se va a ionizar las moléculas que básicamente se sabe que son estas proteínas ribosomales si ustedes se dan cuenta todas van con un más en una esquinita los cuadrados los triángulos y los círculos y que dependiendo del tamaño TOF significa el analizador MALDI porque es en una matriz que se va a hacer una de absorción y esa ionización se hace con este láser en el TOF es un tiempo de vuelo time of fly y que dependiendo de la velocidad con la que vuelan estas moléculas ¿cierto? vieron que el cuadradito que es el más pequeñito vuela más rápido y ese detector me va a ayudar a dibujar un espectro de masa estos espectros de masa se convierten como en huellas digitales de los microorganismos que mediante una librería puedo identificar el microorganismo que esté en el laboratorio hemos hecho casi cualquier cosa biológica se puede pasar por allí evidentemente microbiológicamente es la primera o el único equipo cierto que podría responder de una manera urgente a la identificación de un microorganismo en hongos es imprescindible llegar a nivel de especie y lograr las redes necesarias con los laboratorios especializados del país con el Instituto Nacional de Salud como gestor de todo esto poder llegar al nivel de especie porque como les digo ahora están surgiendo otros hongos que no siempre han estado descritos en la epidemiología y entre más raro sea el hongo es de peor pronóstico para el paciente en criptococosis entonces el origen de la criptococosis va a ser medioambiental cierto este va a ser inhalado dependiendo de el ecosistema en el que se viva el instituto tiene una encuesta pasiva desde 1997 para hacer vigilancia de criptococos es importante que los sistemas automatizados no me diferencian entre las dos especies importantes y que en Colombia pacientes con sida con menos de 100 linfocitos tcd4 son muy importantes las meningitis asociadas a este a este microorganismo y otros escenarios que tenemos que con toda esta parte poder describir básicamente contamos con dos especies gati neoformans esto no lo identifica ningún equipo automatizado algunas plataformas de maldito tienen metido en su en sus librerías gati sin embargo el instituto produce medios de cultivo y tiene la experiencia de muchos años para diferenciarla por eso es importante el envío de criptococos y de líquidos cefalorraquidios asociados como hacemos esta identificación por tinta china creo que esto de manera muy intuitiva y se hace en el laboratorio también se puede hacer silnicen y gram de esta levadura con estas características que son propias de la presencia de la cápsula el diagnóstico por patología es importantísimo en los hongos las tensiones asociadas a plata me van a dejar que la plata se intercale con la quitina y poder observar estos microorganismos con tensiones tensiones como fontana mason gomori musicarmina de mayer plata metalamina y otras que son importantes trabajar con patología también aquí tenemos la forma de detectar el glucoronoxilomanano que corresponde a la polisacarido de la pared celular y que se puede detectar tanto por látex como por estas lateral flow device que fueron diseñados para poder hacer un diagnóstico un diagnóstico anticipado de criptococosis que en este momento en muchas de de las laboratorios lo están usando para comprobar en un líquido cefalorraquidio sin embargo importante saber que en pacientes que aún no tienen la sintomatología de criptococosis da positivo de manera muy temprana y sería uno de los retos que tenemos para poder implementar en este contexto en hongos filamentosos entonces sabemos que las cifas son la unidad fundamental que también corresponde a una estructura de una célula eucariota con toda la complejidad de nuestras células y que este tipo de micelio lo podemos asociar a los tres grandes filos en basidiomicota que son muy pocos los filamentosos esquizofilum común es uno de los descritos van a presentar estas fíbulas o ganchos de conexión importante en la microscopía a ver si yo observo esto con estos pequeños detalles vamos a tener grandes resultados que van a impactar de manera muy positiva en la instauración de un protocolo de tratamiento y faz anchas coenocíticas no septadas asociadas al film mucormicota y filamentos delgados septados asociados al film ascomicota suena muy fácil no es tan fácil pero si lo tenemos en la cabeza lo podemos detectar también tenemos micelio septado y alino y dematiase esto significa que los hongos producen melaninas que se depositan en sus paredes celulares y múltiples características que adquieren estos filamentos son asociadas a la identificación de los hongos mediante esta determinativa que les estaba contando al principio las conidias que caen en un medio de cultivo crecen de manera radial son hongos multicelulares es decir que el tamaño de la colonia va a ir creciendo no como en los unicelulares que es a nivel de comunidad y vamos a tener hongos de crecimiento invasivo cierto este es un dematiase un guialino y solamente con estas características además de reportar si yo veo y faz dematiase son una característica importantísima en este escenario los hongos son mucho más resistentes a los actuales antifúngicos porque tienen poco menos de ergosterol en sus membranas que los guialinos tenemos que ver estructuras aquí tenemos unas pergilus cierto una vesícula unas fialides con unas conidias que dependiendo de su forma y de su distribución van a generar una un nombre una identificación morfológica aquí tenemos alternaria unas macro conidias aceptadas cierto que que son dematiaseas y poder determinar entonces que tenemos dos tipos de micelios frente al micelio vegetativo es que vamos a describir esta si son de matias o ceoyalinos y frente a los micelios fértiles es donde vamos a ver cierto las características propias microscópicas de los hongos que me van a lograr generar una identificación entonces necesitamos hongos que hagan que conidien que produzcan conidias in vitro y siempre vamos a tener que tener el paralelo de las características microscópicas y las macroscópicas para poder llegar a una identificación yo no puedo desligar estas dos características y tengo que lograr seguir estas claves taxonómicas para llegar a la identificación de los hongos filamentosos aquí pues prácticamente yo puedo contar las colonias y aquí puedo saber que es solo una que es importante cuando yo voy a hacer una impronta para poderlo ver al microscopio yo les siempre sacar un pedazo de ifa como si fuera el corte de una pizza cierto en esta interfaz donde yo veo los colores normalmente están dados por las conidias en este caso tenemos un hongo hialino el hialino se describe por el revés de la caja de petri y esta parte hialina aquí en esta interfaz yo voy a poder ver las estructuras germinativas que son las que me van a llevar a identificar el hongo una de las preguntas que hacían es por qué muchas veces de las muestras clínicas nace nace un miselio estéril un miselio laxo grande que nunca conidia y que no soy capaz de identificar muchas veces esto como les decía los hongos dentro de los hospederos no están hechos para crecer dentro de los hospederos no se ha comprobado que ningún hongo requiera pasar por un hospedero vivo animal para completar su ciclo de vida y cambian las formas los hongos se pleomorfizan y los ambientales y los contaminantes son los que más bonitos crecen entonces cuando estamos en escenarios de hongos que no producen conidias y que son miselios estériles pues la única forma de identificar es la biología molecular porque pues tenemos que ver estas estructuras germinativas de reproducción asexual para poder su identificación morfológicamente por nuestros conocimientos tenemos hongos que crecen de manera restrictiva este es un agar rosa de bengala para medios ambientes este es un mucoral que crece de manera invasiva los mucorales en general crecen crecen invasivos con con silamentos muy largos de los que se salen de la caja de petrí algunos producen pigmentos algunos son correosos pegados al agar todas estas características juntas deben ser utilizadas para la identificación colonias algodanosas colonias granulares y aquí entonces tenemos cuáles son las micosis que producen estos hongos básicamente vamos a estar en dos escenarios cierto las aspergilosis invasivas entonces que van a ser adquiridas por el medio ambiente en estas aspergilosis entonces vamos a tener que son de el filo más comicota como les había contado pero que aquí a pesar de que aspergilos es el hongo más ubico creo que en todas las partes del planeta se ha descrito en nuestro medio que somos tropicales pueden crecer otro tipo de hongos además de aspergilos cierto tenemos fusariosis tenemos sedosporiosis cierto y podemos tener micosis por hongos dematiáceos es decir que a pesar de que la aspergilosis sea la más prevalente tenemos que estar muy pendientes porque en un escenario de inmunocompromiso cualquier hongo puede crecer y para el médico poder miren acá esta es una patología de un hongo vemos los septos y vemos que es de matiáceo versus a uno y al hino que también vemos esto sería a nivel de patología a nivel de pronto de un líquido si uno ve las cifras también podría ver estas estructuras y con solo estas características ya estamos dando herramientas muy importantes las aspergilosis entonces son importantes fumigatus es uno de los agentes etiológicos más importantes sin embargo hemos aislado aspergilos niger y flavus termotolerantes capaces de crecer a 37 grados y esto va a depender del estado de inmunosupresión no voy a entrar en particularidades de aspergilosis en el escenario en el que estamos es en pacientes con inmunidad disminuida donde vamos a ver aspergilosis invasivas agudas o crónicas cierto hay otras formas de la aspergilosis en otros en otros hospederos con otras características sin embargo las que forman parte de estas oportunistas son las invasivas en pacientes con deterioro del sistema inmunológico una cosa que el KOH se debe utilizar básicamente en tejido queratinizado sin embargo pues bueno KOH en unos porcentajes más bajitos mirando esputos cierto podría ser sin embargo en líquidos no necesitaríamos un KOH en un lavado bronquial no lo necesitaríamos una preparación en fresco es suficiente estas cabezas aspergilaris solamente se ven en casos de aspergilomas donde el hongo está creciendo si esto lo viéramos en la muestra pues el diagnóstico sería facilísimo normalmente lo que vemos son fragmentos de ifas que podrían corresponder a cualquier hongo filamentoso exceptado del filo mascomicota hay un medio el medio ZAPEC que es especial para aspergilus que hacen que crezca más despacio y se puedan observar estas estructuras estos son cuatro tubos de ensayo con aspergilus fumigatus y aquí ustedes ven el efecto del polvo fumigatus es quizás el más prevalente porque son muy pequeñitas las conidias es decir que pueden viajar por corrientes aéreas de manera muy fácil y además es termotolerante aspergilus fumigatus crece basalmente hasta 55 grados centígrados y dependiendo de la disposición de las conidias y de las fialides en la vesícula se van a dar las identificaciones de los diferentes aspergilus tenemos glaucus flavus terreus que es naturalmente resistente a la anfotericina B nidulans que in vitro puede producir estos peritecios que se asocian a la forma telemorfa del hongo y fumigatus como uno de los más prevalentes en histopatología entonces se pueden ver abscesos necrosantes cifras gruesas capa de epitelio y fibrosis y pues las coloraciones que tienen plata específicas para hongos como les decía hay hongos emergentes en dematiáceo se han descrito este tipo de hongos asociados a formas si miren acá el paladar de este paciente entonces entre más raro el hongo pues de peor pronóstico como la tercera vez que lo digo y hongos emergentes y alinos que pueden estar también asociados además de aspergilus a este tipo de hospederos inmunocomprometidos cedosporium es un hongo que ha cobrado alguna importancia porque se ha descrito de manera importante en sobre todo en cuando se usan prótesis también en algún momento no metí aquí lo de un brote de sarocladium y es importante finalmente las mucoromicosis también son de origen cierto medioambiental yo aquí en los pacientes en la anterior en todos tengo cándida dibujado porque cándida va a estar allí entonces no podemos olvidarnos de que en estos escenarios de inmunocompromiso pueden haber infecciones mixtas los mucorales entonces dijimos que tienen infas gran ecoenocíticas no aceptadas en estos escenarios se producen formas invasivas agudas de resolución de agudas entre 24 y 48 horas los pacientes están muy graves puede ser cualquier tipo de de mucoral asociado risopus absidia mucor sincepalastrum cunigamela saxinia importante la identificación como decíamos a nivel de especie aquí tenemos risopus cierto en diferentes formas aquí tenemos absidia que puede crecer esta columnela que vemos aquí es importante mucor sincefalastrum que miren que si uno no está viendo el macroscópico y el microscópico y no está observando bien lo podría confundir con aspergillus siendo dos especies diferentes cunigamela saxinia que tiene esta forma tan bonita y entonces aquí que muestras podemos tener esputo mucosa nasal tejido necrótico en el aspirado de senos paranasales vemos filamentos largos anchos con contornos irregulares paredes gruesas y el estudio histopatológico pueden observarse diferentes características con eosinofilia importante en mucoromicosis son formas muy agudas no hablamos de biomarcadores hoy pero no poseen en forma mayoritaria beta 1,3 glucano que es un biomarcador no funcionan las equinocandinas es negativo en la mayoría de biomarcadores tienen unos cursos agudos y letales y relación importante en la patogenicidad por disponibilidad de hierro acuérdense que el 90% de patógenos son ascomicota y por eso la mayoría de cosas diagnósticas que tenemos de rutina están asociados a estos hongos maldito identifica también hongos filamentosos y importante llegar a nivel de especie aquí tenía unos casos clínicos porfa Carolina dime si los hacemos aquí ya les había dicho parte de la parte de teoría si paramos aquí y miramos si tenemos la oportunidad de tener un tiempo para hacerlo una pregunta doctora Claudia sí señor cuánto no 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 si no 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 Gracias. 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 Vale, listo. En este momento tienen los micrófonos activos, ¿sí? La persona que vaya a preguntar, por favor, levante la mano. Entonces aquí tenemos una uña. Si van levantando la mano, Olivia, con toda confianza me interrumpes. Vemos onicolisis, ¿cierto? La onicolisis es la pérdida y la destrucción de la uña. Vemos una hiperkeratosis, es decir, un engrosamiento de la uña. Y aquí la muestra ideal, pues, es este fondo de uña. Perfecto. Perdón, doctora. Tenemos una pregunta de Fernan. Adelante, Fernan. Doctora, ya casi me tengo que retirar de la comunicación y tengo que hacer la pregunta ya. Inmediatamente tenemos un crecimiento positivo. El mejor método del poco que me logro acordar de la universidad es envolver el agar base, en este caso puede ser un sabor positivo, y remitirlo. Las condiciones de la remisión, ¿cuáles serían? ¿O en qué momento sería más oportuno para darle seguimiento a este hongo en un laboratorio más especializado? ¿Qué tipo de muestra? No, doctora. ¿Cuálquiera? Realmente, si está en un medio, o sea, la oscuridad en general induce la esforulación de los hongos. Sí, entonces, por eso en algún momento las cajas se envuelven y protegen de pronto de la contaminación de hongos que vayan depositándose en el este. Pero realmente, para remitir la muestra, apenas yo veo un cultivo que está creciendo, sería de, no sé, siete días máximo. Próximo, posteriormente los hongos se envejecen. En el proceso de envejecimiento sobrescorulan y la identificación de los hongos se hace más pobre. La forma de que lo logren identificar, ¿por qué podría decir que hasta siete días? La verdad, no, no, no lo habría pensado, pero si yo lo aceptara, pues lo que haría seríamos hacer un microcultivo y ese microcultivo volver a esperar que el hongo creciera. En general, si el hongo no está contaminado, los hongos perpetúan en el medio ambiente y generalmente cuando esforulan se mantienen ahí y uno volviéndolos a subcultivar podría volver a tener el aislamiento. No sé si con esto contesto tu respuesta, tu pregunta. Sí, doctora, siete días. Gracias. Ahora sí, entonces vamos a ver aquí el suplementar el KOH con tinta azul de Parker es muy útil. Aquí ustedes van a ver cómo logran sobre teñir de una manera, no sé, se me fue la palabra, poder ver azules las cifras, porque estas van a tomar el azul de Parker, la tinta azul de Parker. Cada vez se encuentra menos, aquí voy a San Victorino y lo consigo, tengo una tinta azul de Parker hace como tres años, pero va funcionando y ayuda a hacer este contraste para poder visualizar las cifras. En este caso serían nifas y alinas aceptadas, compatibles con dermatofitos, la forma de referenciar. En el cultivo, entonces es importante hacerlo por punción, recomendamos siembra en Micocel y Saburo, si recuerdan Micocel o Dermacel o cualquier forma comercial de estos que son para dermatofitos que están suplementados con Actidione. El Actidione es un antimicótico que previene el crecimiento de hongos no dermatofitos. Hay algunos hongos de las cromoblastomicosis que también pueden crecer, pero en principio es un hongo creado para estas muestras superficiales y favorecer el crecimiento de dermatofitos que son resistentes al Actidione. Doctora, dime. Tenemos una pregunta. Nos preguntan cómo se reportaría un COVID de uñas. Positivo o negativo para estructuras fúngicas. En el caso de positivo, en el primer caso que vemos aquí, vemos cifras y alinas aceptadas, ¿cierto? Podrían decirse positivo, entonces un KOH positivo para estructuras fúngicas. Tenemos filamentos aceptados compatibles con dermatofitos. Esta dupla, por decirlo de alguna forma, donde las características clínicas de una uña por dermatofitos, una de las cosas más importantes que produce es hiperkeratosis porque los dermatofitos consumen queratina. Entonces esto podría, y el cultivo pues se asocia completamente, aquí estamos viendo unas características microscópicas de ifas muy delgadas, aceptadas y alinas con abundantes microconidias, muy representativo de tricofitón. Cualquier cosa me sigues interrumpiendo. En este otro caso, por ejemplo, miren acá tenemos otros detritos, sin embargo, miren que aquí se ven ifas gruesas de matiáceas. No sé si logran ver el, ¿cómo se diría? El color ámbar, donde no se ven completamente azulitas. Estas no serían compatibles con dermatofitos. Aquí podrían estar hongos como citalidium, otros hongos produciendo la enfermedad. Y miren que la uña, esto acuérdese que biológicamente nada es al 100%, pero en la mayoría de los casos aquí no vemos una hiperkeratosis, ¿cierto? La descripción de las uñas y cómo pueden ser es importante, pero miren aquí que ustedes están viendo un patrón de ifas diferente al anterior. En este caso, miren que en micocel este hongo no creció, en saburo sí creció, y aquí estamos viendo un fusarium. Aquí, fusarium es uno de los no dermatofitos que más están identificando a nivel de uñas, donde pues las características, los factores de virulencia asociados a esto están en estudio, pero aquí una característica muy importante es que se va a lograr recuperar en saburo y no en el medio micocel. Doctora, tenemos dos preguntas. Nos están preguntando, ¿cómo viene siendo el reporte del COP del caso clínico número 2? KOH positivo para estructuras, para ifas no compatibles con dermatofitos. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la técnica adecuada para KOH en uñas? Yo tengo en KOH, lo que nosotros hacemos es, primero hay que poner un material muy disgregado. Yo en el laboratorio tengo KOH del 10% hasta el 60%, suplementados con tinta azul de parque, esto le ponemos gotas de tinta azul de parque, y se calienta. Yo, la idea es ir mirando, lo pueden dejar a 37 grados en una incubadora, o pasar de manera muy sutil sobre un mechero, y la idea es que van viendo al microscopio cuando se van disgregando las células, si uno ve célula sobre célula, no va a lograr ver las ifas que están creciendo dentro de las células, dentro de las células. Entonces, todo esto va a depender del grosor de la uña, y por ejemplo, no sé si estoy manejando escamas de piel de bebé con una tiña capitis a una uña de un señor de 60 años con evolución de 10 años de la uña, entonces ahí yo voy colocando los diferentes niveles de KOH para lograr disgregar. Recuerden que el KOH es una base, ¿cierto?, es hidróxido de potasio, con unos pH entre 8 y 9, que lo que hacen es disgregar el tejido cornificado para que podamos visualizar las ifas. Gracias. Tenemos otras dos preguntas. ¿El azul de lactofenol se utiliza para tensión en fresco? No, el azul de lactofenol solo se usa a partir del cultivo. Esto que estamos viendo acá, entonces, ¿cómo yo llego a esto? Yo cojo una cinta pegante, ¿cierto?, transparente, me gusta más trabajar con improntas, la cinta pegante se pone encima del cultivo, me voy a llevar ahí parte, la azul de lactofenol lo pongo en la lámina, pego la cinta pegante, y luego coloco la laminilla encima para no volver una nada del microscopio y ahí observo, el azul de lactofenol es directo del cultivo. Perfecto. Para contestarle a Amparo Abad una continuación, ella hizo una pregunta ahorita de cuál es la técnica adecuada de KOH en uñas, usted le respondió y ella pregunta posteriormente que si se hace raspado de la uña. Normalmente, la uña cuando está contaminada por dermatofitos o infectada por dermatofitos se deshace, es a esto lo que le llamamos onicolisis. Cuando yo tomo la muestra, yo uso, por ejemplo, limas metálicas que puedo, que descontamino, pequeñitas, y uno la pasa por debajo de la uña, va a salir polvo. La otra forma es limar la uña, donde también voy a lograr observar los fragmentos de la ifa. Entonces, los fragmentos o las estructuras micóticas que estén asociadas. Importante lograr esa disgregación. En algún momento, no sé si por aquí están mis colegas del Santa Clara, me enseñaron que ellas cortaban la uña y no la ponían encima del agar, sino que la metían, la incrustaban dentro de la gelatina del agar, y allí lograban también que crecieran. Entonces, lo que es importante es saber que la uña forma parte del alimento del dermatofito. Y si yo no logro que el hongo esté en contacto con la glucosa y el medio de cultivo, puedo obtener falsos cultivos negativos por no lograr hacer que el hongo crezca en el medio de cultivo y no permanezca en la uña, donde claramente tiene los nutrientes para permanecer. No sé si estoy siendo claro. Gracias, doctora. ¿El KOH y azul de Parker sirven para muestras de piel? Totalmente. Para todas las muestras superficiales. Pelos, escamas de piel, uñas. Y ahí es donde yo tengo KOH al 10%, al 20%, al 30%, al 40%, al 50%, todos con tinta azul de Parker, que aguanta esta tinta, el pH del KOH y no se daña el colorante, por eso usamos la tinta azul de Parker como contraste. También se podría usar blanco de calcoflúor, pero para esto necesitamos un microscopio de fluorescencia. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿En cuánto tiempo crecen las levaduras con la técnica de KOH? La técnica de KOH es para visualizar una muestra. La muestra, una pregunta importante porque esto no lo había dicho. Uno siempre debe tomar abundante muestra y la muestra tiene que servir para la visualización en fresco con KOH y para el cultivo. El cultivo no puede partir de lo que yo sembré en KOH porque el KOH mata al hongo. Esa base fuerte no sirve para que yo recupere el hongo de allí. Yo necesito tener suficiente muestra para dividirla y una usarla para KOH y otra para cultivarla. En el caso que a mí no me alcance y que la muestra sea muy poquita y no me alcance para el KOH, es más importante hacer el cultivo porque el KOH me puede dar negativo. Mientras que en el cultivo yo voy a poder recuperar el hongo. No sé si fui lo suficientemente clara. Creo que por ahora no tenemos pregunta al respecto. La última pregunta, doctora, para que continúe. ¿En qué cantidades se adiciona tinta azul de Parker al KOH? Yo preparo soluciones, voy a mostrar, María del Mar, me puedes traer uno de los cositos de KOH, pregúntale a ellas dónde están. Yo preparo, les voy a mostrar en unos goteros muy pequeñitos, ya les voy a mostrar a ver aquí cómo se los relaciono, y preparo más o menos 10 mililitros de KOH y a esos 10 mililitros le agrego 5 gotas de tinta azul de Parker. Ya les voy a mostrar cómo lo tengo en el laboratorio. ¿Sigo? Sí, doctora, continúe con el caso clínico número 3. Tenemos unas últimas dos preguntas y continúe, por favor, con el caso 3. ¿Se puede cortar la uña y agregar el reactivo KOH? Esa sería una. Y la otra, cuando el resultado de KOH es positivo y el cultivo nos da negativo, ¿qué se debe hacer? Gracias. Entonces, no, definitivamente en uña completa es imposible verificar las cosas, no. Esos son unos pequeñitos de tapa verde. La uña tiene que romperse en pedacitos, por eso prácticamente es polvo en una uña completa, por más que lo pongan al 100% de KOH no van a lograr disgregarla. Tienen que ustedes poner entre lámina y laminilla y uno va viendo cómo la laminilla como que queda inestable por los trozos. Cuando yo sé que el KOH acabó de actuar, yo cojo con el cabo, por ejemplo, de un asa y yo voy disgregando y voy moviendo la lámina hasta que yo logro ver que las células se separan y es ahí cuando la puedo ver en una uña completa, es imposible hacer un KOH. Y se supone que el cultivo tiene una mayor sensibilidad que el KOH. Que el KOH de positivo y el cultivo de negativo puede ser, no siempre porque biológicamente no puede, o sea, la muestra debería estar toda de un mismo sitio y si ahí está el microorganismo debería crecer. Eso no es lo normal y si pasa muchas veces tiene que haber un error de técnica. Lo que sí puede ser es que en el KOH yo no logre visualizar el hongo y logre obtener el cultivo positivo. Ese es un resultado que puede estar más dentro de lo normal. Miren, estos son los tubitos que yo manejo. Ahí no me estoy viendo, ahí Olivia, ¿me ven? No, no, doctora. ¿Tiene el video prendido? Sí. Si quiere deja de compartir y nos quedamos simplemente con el video. Un momentico. Bueno, ahorita se los muestro. Ahorita se los muestro. Gracias. Entonces, miren acá este otro caso clínico. Estas son hifas delgadas, ¿cierto? Pero de matiáceas. Miren ustedes la uña como se ve diferente. Aquí en este caso el cambio de color de la uña se describe como cromoniquia. Y aquí estamos viendo positivo, ¿cierto? Para hifas de matiáceas no compatibles con dermatofitos. Ni las anchas, ni las de matiáceas son compatibles con dermatofitos. Solo las delgadas y las hialinas. Ahí también se pueden ver artroconidias. Ya ahorita miro si tengo acá una foto con artroconidias. Aquí en este momento en micosel no creció el hongo. En saburo creció el hongo. Y aquí tenemos el crecimiento de un hongo filamentoso. Positivo y además corresponde, no sé si logran ver las colonias en los puntos de siembra. Normalmente cuando uno está buscando los hongos debe utilizar el 100% de la muestra. Bueno, no sé si usan contramuestra, pero para aumentar el cultivo aquí sí hay, por ahí vi al profe Álvaro de la Rúa, Beatriz, cualquier cosa que quieran mirar, ¿cierto? Para lograr optimizar la recuperación del hongo es importante sembrar la máxima cantidad de muestra en puntos donde yo lo siembro. Jamás por aislamiento, sino con puntos donde yo voy introduciendo la muestra dentro del agar. Cuando salen hongos no dermatofitos, la conducta a seguir es repetir la muestra. Esto es muy poco, es muy utópico porque en general estos cultivos nos demoramos un mes. Decirle al paciente que vuelva y volver a recuperar el hongo. Entonces aquí lo importante es como la comunicación entre todos, ¿cierto? Para ver qué tanto se va viendo. Porque en principio cuando salen no dermatofitos uno debería volver a tomar la muestra y volver a recuperar el mismo hongo para estar seguro que es el agente etiológico de lo que estamos buscando. Entonces aquí en este caso, entonces en las tiñas es importante ver este patrón circular, ¿cierto? Esto descamativo, en este pues es un caso inflamatorio. Aquí la muestra pues son las escamas. Aquí en este KOH, por ejemplo, miren que yo aquí cambié, aquí utilicé un KOH del 10%, no del 30% que tenía en las otras uñas. Y aquí se logra visualizar la HIFAS, que es importantísimo. Cuando hay KOH positivos, de pronto completando ahorita, pero cultivos negativos, es importante que muchas cosas se pueden confundir con las HIFAS. ¿Qué es importante? Si ustedes logran ver aquí el borde de las células epiteliales, hay veces esos bordes se doblan en sí mismos y lo que uno tiene que ver para poder saber que es una HIFAS que atraviesa esas células y no que las bordea. Porque hay veces, cuando yo confundo esos bordes, puedo dar falsos positivos de estas estructuras. Aquí en este caso me creció, ¿cierto? Volvemos a un dermatofito, una tiña capitis por microsporum canis, donde logran obtener el cultivo tanto en micocel como en saburó. Y ven las macroscopías, microsporum canis, por ejemplo, produce este pigmento amarillo típico y las macroconidias, fragmoconidias, ¿cierto? Con hasta más de seis fragmentos sería como lo característico. Aquí, pues, es una tiña típica en la cual no tendríamos duda alguna de la micosis. En este caso clínico 5, aquí metemos otro de estas superficiales, ¿cierto? Miren acá, estas son máculas, es decir, son manchas, donde no tienen un relieve. Hipocrómicas, como las pueden ver, esto se asocia, les voy a ir resolviendo todo, pitiriasis, ¿cierto? Donde si uno aquí ve el signo de la uñada, sale cuando, es decir, que queda la uña si uno la pasa, si uno le pone aquí una cinta pegante. En este caso yo puedo usar el azul de lactofenol directo. Aquí yo lo he hecho con tanto azul de lactofenol como con cinta Parker del 10%, y se ven estas estructuras, ¿cierto?, abundantes, blastoconidias, globosas y fragmentos cortos de hifas, lo que me equivale a compatible con mala cesia. Esta sería una pitiriasis versicolor. ¿Qué es importante? Este hongo de manera regular no se siembra. Muchas veces los clínicos hacen el diagnóstico por las características clínicas del paciente, valga la redundancia y no se cultiva. Si se cultivara, se cultiva en un agar-dixon, acuérdense en que mala cesia es del filumbasidiomicota, es decir, que sería urea positivo, siguiendo por la misma línea. El medio Dixon es un medio suplementado con aceite, puede ser con aceite de oliva o aceite vegetal, y en la Universidad de los Andes trabajan mucho con esto. Si quisiera en algún momento alguien hacer algo de referencia, no se cultiva porque el tratamiento no depende de la especie de mala cesia que esté allí. Estas son piedras, las piedras son crecimientos en el pelo, en los cabellos. Esta es una piedra blanca, ¿cierto? Donde ustedes van a ver estos nódulos, hay piedra blanca y piedra negra. La piedra blanca es por tricosporum, asagi o inki. Es un hongo levaduriforme, ¿cierto? Este crece, a ver si lo tengo acá, miren, un crecimiento rugoso, ¿cierto? Este también es del filumbasidiomicota, y ustedes van a ver que tiene artroconidias, es decir, que se dividen, ¿cierto? Y este sería un cusón nódulos que se despegan fácilmente del pelo y crecen muy bien en medio de cultivo sauro. Hongos que pueden crecer a partir de una muestra con un directo de KOH, donde el reporte fue hifas y artroconidias compatibles con dermatofitos. Sabemos que los géneros de dermatofitos son tricofitones y microsporum, ¿cierto? Cualquiera de estos hubiera podido crecer. Aquí es mentagrofites porque tiene estas hifas en espiral. Normalmente, el crecimiento posible de un directo en KOH, donde el reporte fue hifas no compatibles con dermatofitos, en micocel no crece y en sauro podría ser dentro de los más prevalentes y reportados en nuestro medio, pues son ácido fusarium, sin embargo hay otros, pero acuérdense siempre que la idea es diagnosticar una micosis y no identificar un hongo, sino asociar ese hongo a la enfermedad. Hongos que pueden crecer en muestras con directos de KOH, donde el reporte fueron hifas no compatibles. Fusarium, escupularioopsis y talidium. Son hongos que han sido reportados en algunas muestras. Este caso 3 es un hemocultivo, coloración de gram de una muestra de hemocultivo, donde vemos aquí, por ejemplo, una blastoconide, aquí vemos un filamento, el crecimiento en agar saburó de las levaduras, ¿cierto? Con tubo germinal positivo y el resto de características dio albicans. Aquí debería haber un cromo agar verde, ¿cierto? Y pues con cualquiera de los sistemas de asimilación de azúcares automatizados o semiautomatizados podría ser. Aquí nosotros en los estudiantes usamos el API. Acuérdense que el API es por turbidimetría. Ven estas tres líneas, entonces aquí yo veo crecimiento. Esto sería positivo y esto negativo. Y esto viene pues un algoritmo donde uno coloca unos números para llegar a la identificación de la levadura. Este es en un lavado broncoalveolar. Lo que vemos son hifas aceptadas en una preparación de sedimentos del lavado broncoalveolar. Y aquí hifas no aceptadas. Acuérdense que esto es importantísimo. Son cosas que dan una orientación al clínico muy importante. Aquí podríamos estar frente a una aspergilosis invasiva o cualquiera de los otros hongos y alinos que podrían estar, sabiendo que aspergilos es uno de los hongos más prevalentes, pero podría ser un fusarium, un cedosporium, un acremonium, un sarocladium, dependiendo del estado de inmunocompromiso. Y si vemos hifas no aceptadas, pues estamos más en una mucormicosis, donde claramente el abordaje de tratamiento pues es diferente. En hongos que pueden crecer en una muestra donde se observaron hifas aceptadas, aspergilos fumigatus, dijimos que es uno de los más probables por el tamaño de las conidias y porque en general este grupo es una sección que son termotolerantes, que pueden crecer hasta 50 grados centígrados. El resto de niger, flavus, yo he tenido aislamientos que tienen la capacidad de crecer a 37 y otros que no. Por eso el cultivo a 37 es muy importante. Aquí pongo aspergilos tereus porque tereus es naturalmente resistente a la anfotericina B y miren acá lo importante, tener el macroscópico oculto porque pues los colores, todas las características, los pigmentos difusibles al medio y todo son importantes para la identificación. Hongos que pueden crecer en una muestra donde se observaron hifas, insectos, mucorales, acuérdense que los mucorales producen esporangios que se rompen y liberan las esporas y que normalmente estos mucorales son de crecimiento invasivo, con hifas aéreas abundantes, de colores de grises o blancos sucios, nieve sucia, de color gris ratón. Normalmente estos no tienen esos colores bonitos como en los ascomicota y son de crecimiento invasivo y muy rápido. Estas muestras no se pueden dejar a temperatura ambiente, no se pueden dejar a leer a los ocho días, pues porque ahí el criterio para la interpretación del cultivo se vuelve muy difícil. Hongos dermatofitos, no les voy a decir esto, ya les voy a mostrar, todo esto se los voy a dejar. ¿Qué les voy a mostrar? Por favor, en esta revista Iberoamericana de Micología, este es el correo, ustedes ponen revista Iberoamericana de Micología en Google, salen dos enlaces, en el primero sale el de Elsevier, ahí no entren, entren en el que dice esto, esta es la interfaz que entran y aquí donde dicen más libros van a dar clic y acá hay muchos libros que busquen, que hay cosas muy interesantes y muy prácticas, está la guía práctica de identificación y diagnóstico en micología clínica y ahí pueden bajar todos los PDFs. Hay mucha, hay el procesamiento de cada una de las muestras, la identificación de levaduras, de hongos dermatofitos, de hongos miceliares, hay guías de diagnóstico determinativas para lo más prevalente en nuestro medio y también tienen cosas a nivel de sensibilidad que no logramos tocar en este taller. Muchas gracias para todos. También a los participantes, tuvimos un total de 475, pero pues sé que por alas del tiempo ya comenzaron a desconectarse. Tenemos varias preguntas que como les dijimos anteriormente, vamos a consolidarlas y les contestaremos vía correo electrónico. Importante, importante tener en cuenta que la Vigilancia Nacional por Laboratorio y la vigilancia que lidera el Instituto Nacional de Salud es de tres micosis principales, criptococo, cándida auris, también por el tema de UNED, utilizamos la vigilancia a través de la herramienta UNED, vigilamos nosotros las otras especies de cándida y también cuando detectamos algún patrón de resistencia inusual en los criterios de envío que tenemos, nos las deben enviar a través de los laboratorios de salud pública para confirmar esos perfiles de resistencia antifúngica. La última micosis que vigilamos es la mucormicosis asociada a COVID. Tenemos alrededor de 12 casos reportados a nivel nacional en los diferentes departamentos del país que cumplen con definición de casos, es decir, que tienen mucormicosis asociada a COVID. Entonces, bien importante tener en cuenta eso, que en la Vigilancia Nacional existen esas cuatro micologías. Es importante, así como lo comentó la doctora Claudia, el tema de sarocladium, tuvimos un brote importante por un medicamento contaminado por este hongo. Entonces, el termómetro ante cualquier alerta para el tema de sarocladium fue muy importante, la capacidad técnica a nivel local que pudimos detectar ese hongo y alino que inicialmente no sabíamos a qué se estaba relacionado y pudimos identificar que era un medicamento contaminado. Entonces, así como se hizo con sarocladium, pueden llegar muchas cosas a través de la vigilancia por laboratorio que podemos detectar oportunamente con el fin de generar acciones de prevención y control. Entonces, para el Instituto y para la Dirección de Redes en Salud Pública ha sido un placer haber compartido con ustedes este espacio, esperamos haya sido de su agrado y esperamos también poder continuar con este tipo de talleres con el fin de fortalecer la capacidad técnica a nivel de la Red Nacional de Laboratorios. Le doy la palabra a la doctora si quiere dar algunas palabras de determinación de este taller. Gracias. Nada, espero que haya sido útil. Quería dar como una forma de poder ir teniendo ese algoritmo de decisión con criterio. Yo creo que es muy, muy importante estar muy atentos a los hongos y que estamos como en una etapa en la que pacientes en estado crítico logran sobrevivir y donde pues lograr detectar esto a tiempo pues va a impactar de manera muy positiva en bajar la mortalidad de estos eventos. Muchas gracias a todos.